Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saludamos a una semana de las elecciones. Vota por Nueva Alianza. Amigos y amigas, estamos a ocho días de hacer historia, a ocho días de cambiarle el rumbo a nuestro distrito. Te pedimos que este 7 de junio salgas a votar. Salgas a votar de una forma libre y una forma comprometida. Los candidatos del partido Nueva Alianza hemos dado la vuelta a nuestro distrito. Nos hemos acercado a ti con mucho respeto para pedirte tu voto. Por eso hoy te decimos, vamos a ganar. No nos queda la menor duda, tú nos has dado esa confianza. Este 7 de junio, vota por Nueva Alianza.